Distintas comunidades artísticas, culturales y tecnológicas se reunieron en la primera edición del Friki Tianguis, que tuvo como espacio el Palacio de la Cultura en la capital del estado, en donde el público pudo disfrutar de cómics, videojuegos, música electrónica, cosplay y la cultura pop. Los encargados de comenzar la ambientación de esta fiesta fueron integrantes de la Escuela Mono, que tiene dos años de trabajo de música electrónica en Tlaxcala, por lo que Julio César Calderón, subdirector de este espacio, nos platicó sobre su participación. Tuvimos la fortuna de que nos invitó a este evento, que realmente vale mucho la pena, porque a final de cuentas todos estamos poniendo nuestro grano de arena aquí en la ciudad, pues para hacer algo, nosotros del lado de la música, y pues ellos, ahora sí que, pues no sé, hay varias subculturas acá, entonces pues estuvo padre. Por su parte, Danitza Mesa Alvarado, fotógrafa de Tlacuache Estudio y encargada de los talleres del Friki Tianguis, habló sobre los temas abordados durante los tres días de actividades. El día de hoy tenemos el taller de beatmaking con 4x4, que es el segundo lugar a nivel nacional en beatmaking. Para los demás días tenemos taller de stickers y creación de personajes con Emerson Valderas, stop motion a través del smartphone con la cochina artista y de cartel con Ofetuj. Entre los expositores, que en su mayoría fueron tlaxcaltecas, encontramos a Ali Hassan Arafat, artista plástico, ilustrador y diseñador industrial, que emigró a la Ciudad de México en búsqueda de espacios para proyectar su trabajo y su esencia, por lo que al regresar a través del Friki Tianguis, esto opinó del evento. Se me hace una plataforma súper, súper padre, o sea, se me hace algo muy diferente a lo que se ha hecho aquí en Tlaxcala, creo que está abriendo muchas puertas como para muchas personas que, pues como yo en un principio, pues estábamos como un poco retraídas aquí. O sea, yo al momento de salir a la Ciudad de México y conocer a otras personas y así fue donde mi panorama, pues se terminó de abrir completamente y me di cuenta que pues estaba bien tener otra manera de ver las cosas. Para Ahora Noticias, Lorena Temolzin. ¡Gracias!